Día 53 del reto de los 30.000 goles, vamos a ver si hoy lo conseguimos, llevamos dos o tres días que nos estamos quedando muy cerca, Ramos final champions, ya sabemos que tiene dos ahí así que es muy buena opción para Sergio Ramos. Chicos, os prometo, os prometo que me he puesto la camiseta del Benfica diciendo a ver si sacamos hoy a Eusebio, no me ha dado tiempo a decirlo, Eusebio, voy a meterlo de una a Portugal por cinco, suma un montón, sé que suma mucho también en multiplicador de carrera y tal, pero es que es clave ese Eusebio. Pero como arrancamos, Ibra Carrera por tres, de una, madre mía, como hemos arrancado chicos, Ronaldinho faltas, 66, hola, 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 es el día, ha llegado el día por fin, Vinny, Clubes, creo que tiene más de 100, habrá llegado el día, a ver, no quiero mufarlo, Pizarro, Carrera, tiene muchos goles, muchos goles, más de 320, top 20, Drogba, país, va, país, Drogba, Dios, como hemos empezado, estoy emocionado, estoy emocionado, Hagi, Clubes, y nada, chavales, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a esta serie, un reto que tenga apoyo, yo, la verdad que lo agradezco mucho, Córdoba, autogoles por 200, porque últimamente los retos, por eso ya no hago tantos retos, porque no tienen casi apoyo, y realmente a mí lo que me gusta no es hacer retos, es hablar de fútbol, Forlán, Carrera, entonces, pues bueno, pues ya casi no hago retos, si os habéis dado cuenta, creo que os habéis dado cuenta, Puyo, autogoles por 500, tiene cinco, perfecto, pero es lo que os digo, a mí me gusta más hablar de fútbol que hacer retos, así que, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Rodri, Premier, por cierto, chavales, por cierto, tenéis que ir a mi cuenta secundaria, ¿vale? Kaka, Clubes, que se llama, bueno, os lo he dejado en las historias, si os metéis a mi perfil y veis las historias, está ahí etiquetada, así que tenéis que ir ahí, porque ahí también voy a subir contenido diferente, ¿vale? Svansteiger, Clubes, vale, Svansteiger, Clubes, así que espero que vayáis, que hay sorpresitas para vosotros, Baggio, Carrera, penalti de Baggio, el otro día di un dato sobre un jugador que me salió y me dijisteis que os gustaba que diera datos, pero es que no se me ocurren en tres segundos, ¿sabes? Hazard, Clubes, vamos, Hazard, Clubes, que por cierto, Hazard en el Chelsea no llegó a ganar Champions, llegó cuando ganó la Champions, el Chelsea se fue un año antes de que la volviese a ganar, Puskas, final Champions era muy buena, puedo meterlo, voy a meterlo clubes por cuatro Puskas, sí, Puskas, clubes por cuatro, me gusta, Puskas, clubes por cuatro, me gusta, Noyer más 300, perfecto, y nada, chavales, lo de siempre, se ocultan estos vídeos, por favor apoyarlos, que lo agradezco mucho, y mucha gente que ve los vídeos no me sigue, en plan, no sé si es el 90% de la gente que ve los vídeos no me sigue, que es una locura, Inzaghi, Carrera, y nada, eso, ya sabéis que todo el apoyo es bienvenido, Bernardo Silva, Clubes, sí, ¿no? Clubes Bernardo Silva, bien que no estamos llenando ligas, eso es bueno, Romario, Carrera por cuatro, Romario, sí señor, sí señor, sí señor, Pellingham, Bundes, vamos a meterlo, no, la Liga, tiene 19, o 20 ya, 20 creo, el Guaje Villa, País tiene 59, pero es que tiene 440 goles en su carrera, son un montón, creo que voy a meter los goles y existencias por dos, porque da más de mil, creo que es buena opción meter ahí a Villa, siguiente, Sheeter, Europa, madre mía como estamos, nos falta final mundial, como nos salga, un Pelé, un Zidane, un Mbappé, es God, Griezmann, Carrera, 319, creo que estamos a eso de conseguirlo, Bernardo Silva más 50, ¿dónde he puesto a Bernardo Silva? aquí, siguiente, Pampersi, carrera normal, ya sabemos que Neredivisi solo tiene 35 goles, entonces no suma mucho, vamos, Petit, tiene un gol en final mundial, con un gol no vamos a llegar, no vamos a llegar, así que Petit, Ligan, estoy motivado hoy, estoy muy motivado, no hemos usado skip aún, Bobby Moore, por hablar, primer skip, Bobby Moore solo vale Premier League o autogoles, autogoles no sé cuántos tiene, Premier League ya está tapada, Nesta, sería, bueno, mira, ¿qué quieres que te diga?, al menos algún gol tiene, siguiente, Rafa Márquez, skip, uf, ahora se vienen los skips así, eh, pum, 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 skip, 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 lo que os dije, skip, 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 se viene ahora, eh, skip Daniel Vez, es que claro, quedan casillas muy concretas, vamos, Dzeko, Dzeko País, sí señor, aunque también tiene bastantes en clubes por 3, pero bueno, está bien, Chiellini, buah, skip, mucho skip, eh, pero es que ¿dónde va si no?, es que tengo que ponerlo skip, Petit más 50, por favor, Zidane, Ronaldo, bueno, Ronaldo tiene 2, Messi, atentos, Messi tiene 2 goles en final mundial, serían 2000, con 2000 no sé si llegamos, clubes por 3, Messi suma mucho, clubes por 3, Messi tendrá 700, por 3, serán 2100, uf, suma casi lo mismo, eh, ¿dónde lo meto?, voy a meterlo final mundial, sí, sí, final mundial Messi, como salga, Zidane, Pelé o Mbappé, me rayo, eh, MLS por 5, King, son 625 goles que nos vienen de ahí, Gundogan, Bundes, ¿vale?, ha jugado Bundes, ¿qué falta?, Champions, un Benzema, Seriagoz, o incluso un Cristiano, Navas, skip, ¿qué falta?, ¿qué falta?, vale, ya no tenemos skip, falta, Eredivisí por 5, Mundial, Champions, y clubes por 3, bueno, y Cafu, eh, Ribery, no nos sirve, no nos sirve, hemos venido a jugar, Eredivisí, sé que no ha jugado Eredivisí y que algún gol en Champions tiene, pero me han venido a jugar, Boateng, ¿por qué siempre me la lías, filtro?, ¿por qué siempre me la lías, filtro?, siempre me la lía el filtro, tío, no le podía haber dado aquí un, no sé, un Klinsmann para meterlo en mundiales, no, no, Boateng, ¿dónde lo meto?, creo que voy a meterlo mundiales, porque, sí, mundiales, porque en Champions hay más jugadores con goles en Champions que mundiales, Bidic, tío, ¿por qué eres así, filtro?, ¿por qué eres así, Bidic?, pues nada, tiene que ir, lo voy a meter Champions y clubes por 3, o espérate, lo meto clubes por 3, no, lo meto Champions, Champions, Bidic y clubes por 3 dame un Cristiano, tío, para así, para nivelar un pele, Pepe, Pepe, tío, pero es que me ha vacilado tanto en los 3 últimos, Pepe, clubes por 3, no me lo puedo creer, ahora dame a Cafú, o un brasileño al menos, un brasileño suma 500, Cafú suma 1000, tripiera, no me puedo creer que haya perdido el filtro, o el reto, en los últimos 4 jugadores, porque yo creo que no llegamos, voy a sumar y al tío. Y una vez sumado, el total da 27.017, que rabia los últimos puestos, porque a lo tonto si sacamos 1000 de cada uno, estaba hecho, o sea, los 1000 de Champions podrían ser perfectamente, con un Müller está cerca de los 1000, luego, ¿qué más hemos perdido por ahí? Mundiales, otro Müller, por ejemplo, 1000, y Cafú otros 1000, 3000, pero bueno, chicos, es lo que hay, a veces arrancas bien, acabas mal, otras veces arrancas mal, acabas bien, otras veces arrancas mal, y acabas mal, y eso es lo que mola de los retos, que sea difícil de conseguirlo, mañana día 54, y a ver si sale esto ya, por favor, porque no puedo más, hermano.